Tercera noche Tercera noche Que te extraño Miro y miro el calendario No sabía que eras tan necesario Te quiero en mi escenario Ayer te busqué en mi cuarto Y tú como aislado No sé cómo explicarlo Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo todo, tengo todo Pero no me tengo a mí Ahora el estadio está lleno Y tú no estás ahí Tengo visa pa' viajar Pero te ocupo a ti Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo amigos Tengo todo, pero no me tengo a mí Hice un álbum de momentos Que quiero vivir Pero no nos llegan Y estoy a punto de huir Lujos, carros Lujos, carros, lupo, brillo Fama, cama Todo me vale Si no estás aquí Si no estás aquí Al lado de mí Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo todo, tengo todo Pero no me tengo a mí Ahora el estadio está lleno Y tú no estás ahí Tengo visa pa' viajar Pero te ocupo a ti Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo amigos Tengo todo Pero no me tengo a mí Hice un álbum de momentos Que quiero vivir Pero no nos llegan Y estoy a punto de huir 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 Gracias por ver el video